No olvides no, siempre Me trajo el cajón mío, un amante, un amigo Aquí estoy yo Veo mi lengua, bajo, 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 frío No olvides no, no olvides no, no olvides no No olvides no, no olvides no, no olvides no No olvides no, no olvides no No olvides no, no olvides no, no olvides no No olvides no, no olvides no, no olvides no No olvides no, no olvides no, no olvides no Amor es como el nuestro Encuentra con ella me llenó Este amor que no obligamos Merece la eternidad Ser tan pura y sagrada No debes odiar jamás Amor es como el nuestro